Me voy a salir de una herocada Acumbre, este es un saludo Estas mas, despegadas Me han dado un buen morazo Un beso ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Esta cena es muy bien que la gente no tiene que hablar con mi mamá. Puedo saber que estés muy bien. Muy bien, pero no es un malo, hay un malo que estábamos. A partir de aquí, estamos hemos visto en este tiempo muy bien. Y estamos viendo esta cena para ofrecer todo el No ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces ahí? ¿Puedo? Hola ¿Qué haces ahí? ¿Ustedes estaban aquí? ¡¿Qué haces ahí? ¿Dónde está aquí? ¡No! ¿No lo haces ahí? ¡No! ¿Hay algo así? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.